Sentimos el fútbol, el mejor equipo, hora 25 Gloriosa, celeste, nació del barrio del picado Vía libre para emitir desde el centenario, a ver si puedo hablar con Carlos Borateán Carlos, te estamos escuchando, con mucho gusto Bueno, esperamos un poquito por Carlos Está Gustavo también por allí, anda Jorge Muñoz Así que vamos a esperar un poquito más para poder estar en contacto con los compañeros Sí, te estoy escuchando Carlos Gustavo Bueno, la conferencia se prevista para que piense 12.45 Uno habla con la organización hace un instante, hace un ratito Y Pielsa ya está aquí en el Estadio Centenario Y de momento a otro bajará con Ignacio Alonso Ya que evidentemente hay detalles a dialogar Y evidentemente también me decían que más allá de 12.50 No podrá estar comenzando Ya que las señales están dispuestas justamente para que 12.45 sean emitidas a través de todo el mundo Aquí ya hay un movimiento importante La seguridad está pleno Para imaginar que hay muchísima seguridad privada También han llegado algunos Sí, han llegado a la asociación Personal de AUTV Obviamente como siempre Están todas presentes Pero Por ahora No hay movimiento por lo menos de que aparezca Pielsa con Alonso Bien, Gustavo Gustavo Clavijo Está como sentado aguardando Bien, bien, Gustavo Bien Pero Por ahora No se ve venir a Bielsa y Alonso Que ya estamos prácticamente casi que en la hora 12.43 Y tal de repente comienza 12.50 Sí, sí Bueno Más expectativa todavía, ¿no? Ya está toda ubicada la gente que vino para hacer las preguntas O todos los acaritados están sentados ya Las preguntas Bueno, obviamente ya Anotadas Las preguntas no Los 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 interlocutores Los interlocutores que van a estar en contacto con Bielsa Los interlocutores, ahí está Han llegado, también han llegado de Bielsa Están sentados ya en las primeras filas Este Espero que un momento de que ingrese aquí a la carpa Bien, perfecto Allí está Gustavo Clavijo Uno de los móviles que tenemos en la carpa del Estadio Centenario Donde me dice Marcelo Por alguna cosa que está recibiendo de amigos Y de los compañeros que están allá Que en las afuerzas hay mucha gente también del estadio, ¿no? Bien, también Hay un gran movimiento, ¿no? Todo eso que genera Para Para alguien que 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 tiene ese reconocimiento general, ¿no? Mucha gente ha continuado Seguido la carrera del entrenador En todo este último Este último tiempo Sin lugar a dudas En Inglaterra Este Yo era el que lo seguía Lo miraba Cada vez que podía Sabía el resultado Un equipo tan modesto Que dirigió, ¿no? Este Ver el trabajo que hacía Que el equipo en la cancha Contra rivales mucho más poderosos Desde el punto de vista deportivo Estamos esperando entonces Filosi Lo que quieras agregar Te vamos a entrar en la conferencia Que va a llevar Seguramente Una hora y media, ¿no? De funcionamiento Si eran las 12.30 Ya son pasaditas Estas instancias Y bueno No observamos todavía La presencia de Bielsa Por donde anda Hemos visto imágenes Del exterior En el cual, por supuesto Por ahí tendría que pasar Pero Seguimos pendientes Estamos acá Haciendo un Interviviente más Teníamos la invitación Para concurrir Pero preferimos estar acá En la emisora Con los compañeros Para seguir de cerca Lo que es Esta exposición Que va a hacer Bielsa En su primer contacto Con la prensa Sí, hay que ver Quién va a ser El preparador físico Es uno de los temas Está la lista Se puede decir algo ahora Eso también lo vamos a ver No sé si es lo mismo Hay una lista Marcia Tealdi Donde hay dos uruguayos Que destacaban Son uruguayos Si a él no le gusta Vamos a otra lista Que son del exterior Eso me dijo Tealdi El jueves pasado Lo que sí se sabe Los que van a formar parte Del cuerpo técnico El chileno Diego Reyes Alguien con quien trabajó Cuando dirigió A la selección de Chile A los argentinos Pablo Quiroga Y Lucas Oviña Magalí Conde Que va a estar En la parte de la logística Diego Bermúdez Se va a encargar Del análisis de video Hoy están El videoanálisis Es fundamental En todos los equipos También acá En el fútbol uruguayo Y Sara Bousas Que también va a estar Encargada De la logística Son los que ya se saben Que van a formar parte De este cuerpo técnico De Marcelo Bielsa No te olvides De lo que dijimos De Giordano No va a estar Muy bien No es el No es el Inicial que tenemos Ahí Dale Acaba de Arribar Marcelo Bielsa Junto a Ignacio Alonso Acompañó también Jorge Giordano Y se sientan ya En el Cupitre Alonso Y Bielsa Con la presentación Respectiva Por parte del audio De la acción De la huerta de fútbol A ver Más invitados A la conferencia De presentación De Marcelo Bielsa Como nuevo entrenador De la selección De calma En cuanto al Abastecimiento De los servicios Y en el departamento Cerro Largo Había una localidad De la operación Que tenía una presión Fuerte sobre su Embalse En las últimas lluvias Este ha recuperado Un nivel Un nivel Bienvenido A esta casa En la casa En la casa El Uruguayo Para el abastecimiento En primer lugar Le cedemos la palabra Al presidente De la asociación Uruguaya de fútbol Ignacio Alonso Buenos días Para todos Bienvenidos A esta casa Que es la casa Del fútbol uruguayo Monumento Del fútbol mundial Un día luminoso Un día Con el cielo Bien celeste Acorde a la ocasión Una ocasión Una ocasión Que para nosotros Es muy grata Refleja La concreción De un anhelo La concreción Del encuentro Entre dos identidades Muy fuertes Entre dos personalidades Muy fuertes Como La de nuestra Gloriosa Camiseta celeste La de nuestra Gloriosa selección Uruguaya Con La del entrenador Marcelo Bielsa Con el que Los caminos Nos cruzaron Nos encontraron Creímos Cada uno En cada cual Y finalmente Podemos Trasladarles A ustedes Hoy en esta presentación El orgullo Que significa Para La asociación Uruguaya De fútbol Para El fútbol Uruguayo Todo Que es decir Lo mismo De poder contar Con usted Marcelo Como uno más De los nuestros A partir de hoy Como El conductor Del elemento Más sagrado Que es para Nuestra sociedad Es Sin ninguna duda La selección Nacional Lo que nos une El color que nos une El elemento De identidad Más fuerte Que tiene nuestro país Así que Marcelo Yo no lo quiero Asustar Con Con esta Imagen De Lo que significa Esta identidad De nuestro pueblo Con la selección Pero es Trasladarle Realmente Lo que significa Y Quisiera Antes de darle La palabra Entregarle Dos recuerdos Para Poder Recordar Este día Que para nosotros Es muy grato Que para nosotros Va a ser Recordado por siempre Nuestra camiseta Celeste En segundo lugar Este óleo De nuestro Estadio Centenario Que es el orgullo De todos los uruguayos También Un templo Que ojalá Que sea el marco De muchas jornadas Gratas A partir de ahora Muchas gracias Alonso A continuación Tomará la palabra El director técnico Marcelo Bielsa Buenos días Estoy a disposición De ustedes Para Contestar A las preguntas Que Me Formulan Procedemos Al espacio De Procederemos Al espacio De preguntas Agradecemos A quienes Fueron Seleccionados Para preguntar Ponerse de pie Una vez Que llegue Su turno Y presentarse Con nombre Y medio Al que representan En las pantallas Ubicados En los costados De la sala Se indicará El orden De los periodistas Buenas tardes Marcelo Luis Eduardo Insaurralde Del diario El Observador De Uruguay La pregunta Que se impone Es Cómo vio Todo este proceso Y para poner En contexto Cómo se concreta Su llegada A Uruguay Y cuáles son Las razones Por las que Un técnico De su trayectoria Está hoy Al frente De este desafío De orientar Uruguay Hasta El Mundial 2026 Si tuvieron Que convencerlo Si fue difícil Convencerlo Y cómo vio Exactamente Todo este proceso Gracias Bueno La pregunta Es muy amplia No No tuvieron Que convencerme Casi diría Que todo lo contrario Lo segundo Es que Mi deseo De Pertenecer A este proyecto Tiene Dos extremos Muy Muy Convincentes Para mí Uno Es Los jugadores Que posee Uruguay A mí me gusta El grupo De jugadores Que 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 han Representado Uruguay En los últimos Años Y el otro Es El destinatario De Del trabajo De Una selección Que es El ciudadano De a pie Del fútbol Del país Del que se trate En ese sentido A mí me tocó Vivir una experiencia Casual Que Que tuvo un peso Posteriormente Decisivo En la toma De decisiones En lo que tiene que ver Conmigo Los jugadores A mí no me resulta Muy difícil Calificarlos Porque es mi oficio Desde hace Cuarenta años Y tenía La certeza De que De que Mi Predilección Era justificada En cuanto A la gente Un día Estaba Vine a pasar Un fin de semana A Montevideo Con mi esposa Y Nos fuimos Quedando Nos fuimos Quedando Y nos quedamos Pues yo estaba Sin trabajar Nos quedamos Dos meses Y Un día Le dije A mi esposa Que Que íbamos A A Tomarle Le dije Vamos hasta Carrasco A pasar el día Y a la vuelta Volvamos en Transporte Público Cuando la gente Vuelve Es decir Cuando Se asoma El lunes Y el mal humor De que termine La recreación Y que el Trabajo Se avecine Y vinimos En transporte Público Estaba repleto Y el viaje Duró Cuarenta y cinco Minutos Y Se produjeron Un montón De episodios Que pusieron A prueba La civilidad De los que Iban Arriba De Del Del micro Y Nuestras Conclusiones Fueron De admiración Por 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 la generosidad Con que La gente Interactuó En ese Viaje Amontonado Incómodos Y La generosidad Me refiero Al respeto Por los niños Por los mayores Por las mujeres Para colmo Esta fue una anécdota Entró una mujer A tiquear los boletos Y yo digo Bueno Acá se termina La civilidad Porque No se podía mover La mujer Entre tanta gente Y hizo Lo que tenía que hacer Y todo funcionó Entonces Esos dos extremos Los jugadores Y la dimensión O la estatura Del ciudadano Que finalmente El destinatario De Lo que Los jugadores Hacen Fueron dos elementos De mucho peso No se si preguntó Algo más Pero bueno He hablado mucho Así que Pasamos a la próxima Buenas tardes Federico Guizandi Sports La consulta es Revisando un poco Su trayectoria Si es correcto El dato Que nunca dirigió A un futbolista uruguayo En todos los planteles Y que piensa El jugador uruguayo Que espera Del futbolista uruguayo Que opinión Tiene del jugador uruguayo De acuerdo A lo que ha visto Cada vez que lo enfrentó O que ha conocido Futbolista De nuestro país La verdad No me acuerdo De Si nunca dirigí Creo que si Pero usted Debe haber Investigado No sé No sé Si fui compañero O dirigí No le puedo Decir con precisión Y Bueno Jugar bien Hay un concepto Universal De lo que significa Jugar bien ¿No? El que juega bien No importa La nacionalidad Y dentro De De los que juegan bien Para un país Hay matices ¿No? Entonces Matices Quiero decir Que hay jugadores Donde Predomina La creación En otros La contundencia En otros La recuperación O La parte Más agarrida Del juego Y en ese sentido De acuerdo A las posiciones Uruguay Ofrece Desde mi óptica Versiones Satisfactoria En todos los niveles Buen día Bienvenido Marcelo Soy Juan Pablo Romero Periodista de Educación Del Ereo del País Y de la Radio Carro Deportiva La consulta es Si ya ha tenido la posibilidad De hablar con los históricos De Uruguay En particular Con Luis Suárez Con Cabán Y con Muslera Y cuál es Su opinión Respecto a ellos Si le dirás Que continúe En la selección uruguaya O aprovechar Esta nueva era Para realizar un cambio O si va a depender De su rendimiento En los próximos meses Muchas gracias Mire yo no No he hablado Con ellos Con cada uno Creo que sí Que corresponde Establecer un diálogo Un contacto Escuchar Ser escuchado Y bueno Luego la inevitable Tarea De decidir Si es que Si es que Es necesario Hacerlo En un sentido O en el otro No tengo una Una posición Previa Establecida Y En el caso De De los jugadores A los que Usted hace referencia Y bueno Que están Claramente Identificados Por su edad Creo que Hablar Sin haber Hablado Con ellos No sería Prudente Marcelo Diego Muñoz De ESPN Estamos en vivo Para F12 Por Center Y Star Plus Cito un textual Suyo Los momentos De mi vida En los que Empeoré Tienen que ver Con el éxito El éxito Es deformante Relaja Engaña Empeora Sin embargo Usted asume Un reto En el que Buscará El éxito A través de ganar Justamente Para Darle satisfacción Al bien más preciado Que usted decía La gente ¿Cómo se convive Con esa dicotomía? Bueno Nadie quiere Si usted A cualquier ser humano Le dice Le propongo Que pierda Y que Y que Construya Sobre El error O le propongo Que gane Y evite La vanidad Del éxito Todos Todos Vamos a elegir Ganar Y evitar La vanidad Del éxito Y Si nos toca Perder Revisaremos Lo hecho Es No No es Usted también Convive con esa Dicotomía Como la llama Y todos los seres humanos Pasamos por ese proceso Algunos Desarrollamos Tareas Tareas Más públicas Y que por ser públicas Equivocadamente Se toman Muy equivocadamente Se toman Como referenciales Pero A cualquiera A cualquiera De nosotros Que Anónimo Que le haga La pregunta Le va a decir Lo que le digo yo Cuando Las cosas Van mal El que no se Resigna Batalla Y cuando las cosas Van bien El que es consciente Evita El El ego Porque sabe Que Prologa En el éxito Un próximo fracaso Marcelo Por acá Para Canal 12 Gonzalo Ronchi Quería consultarle Cómo va a manejar La lista De jugadores Que tiene que reservar Para los partidos Del mes de junio Y si tiene previsto Algún viaje En particular En estos próximos días Para comenzar A tener contacto Con los jugadores No No tengo previsto Ningún viaje Por el momento En cuanto A A A los Jugadores Uruguayos Yo En En estos meses Tentativamente He generado Algunas Tres Jugadores Por posición O en algunos casos Cuatro Si lo ameritan Y dentro De ese Grupo De 33 O 40 Jugadores Siempre En esta Primera Experiencia Elegiré Aquellos Que Que Menos Conozca Y que De los Que Hay Para terminar De conocer Un jugador Es necesario La cercanía De un entrenamiento O de un ciclo De entrenamientos Utilizaré Utilizaré Estos Estos Nueve Días De junio Para Familiarizarme Con Los que Menos Conozco Menos He visto Hay jugadores Que Aunque uno No los Haya Dirigido Se Disimula El El Mano A Mano Porque Son tantas Y tan Frecuentes Las veces En que Se Exponen En que Se los Puede Ver Jugar Que La Profundización Del Análisis Natural Hay Otros Que Son Menos Visibles Y Seguramente Será eso Lo que Más Me Determine En la Construcción De Cada De la Próxima Convocatoria Luego Ya La de Septiembre Era todo Nada Así que Se Terminan Las Evaluaciones Marcelo Buen Mediodía Rodrigo Vázquez Estamos en vivo Para Esporto 890 Le Consulto Dos Consultas Básicas En Una La Primera Es Cuánto Le Aportan A Usted Estos Amistosos Frente A Las Selecciones Centroamericanas Teniendo En Cuenta Lo Que Usted Trata De Proponer A Los Jugadores Y La Otra Que Objetivos Se Ha Trazado Usted Como Entrenador De La Selección Uruguaya En Este caso A Corto Mediano Y Largo Plazo Al Frente De La Selección Muchas Gracias Bueno Los Partidos De Fecha FIFA Están Enmarcados Por Muchas Condicionamientos Particularidades Características Y Estos A Los Que Se Avecinan No No Escapan A Esa A La A La Posibilidad De Describirlos Según Un Montón De Miradas Si Se Pueden Preparar Si No Se Pueden Preparar En Que Momento Del Año Suceden La Bueno Muchísimos Matices Y Así Todos Los Entrenadores Los Evaluamos Los Valoramos Los Consideramos Pero Más allá De eso Es una Oportunidad De Convivir Durante Nueve Días Con Diez Jugadores En Un Escenario Que No Permite Ese Recurso Con Frecuencia Así Que Para Mí Es Muy Valioso Poder Iniciar El Trabajo Con Esa Perspectiva Marcelo Juan José Acevedo De Punto Penal Canal 10 Le iba a Preguntar Uruguay Se Puede Plantear Pelear Mundial Es El Principal Objetivo Ganar Bueno Hay Una Cosa Es La Ilusión Otra Cosa Es La Toma De Conciencia Hay Países Que Si Toman Conciencia De Su Poderío De Su Potencial Tienen Menos Posibilidades De Construir A Través De La Ilusión Hay Otros Países Que La Toma De Conciencia Los Autoriza A Pensar En Lo Máximo Y No Es Una Ilusión Sino Una Realidad Y Hay Países Que Combinan Las Dos Cosas Que Tienen Recursos Antecedentes Y Que A Esos Recursos Y Esos Antecedentes Los Potencia La Fantasía La Ilusión La Yo creo Que Uruguay Es Del Grupo Del Medio Puede Fantasear Y Tiene Con Que Alimentar Esa Fantasía Marcelo Carlos Bardakián Estamos En Vivo Para Radio Oriental Su Llegada Como Técnico De La Selección Entiende Que Supone Un Cambio De Estilo Futbolístico De La Selección Hay Un Cambio De Paradigma Que Se Impone Desde Su Concepción Del Juego De La Posesión El Ataque Y Esa Idea Del Juego También Va a Tener Alcance Si es Así A Las Formativas De Uruguay Y Va a Permear A Los Clubes Considerando Que Nuestro Nivel Interno Nos Ha Alejado Desde Hace Un Tiempo Del Concierto Internacional Que Hemos Dejado De Ser Competitivo Como Lo Éramos En Otros Primero Que Imponer Un Estilo O Una Forma De Jugar Es La Combinación De Las Intenciones Del Entrenador Las Posibilidades De Los Jugadores De Concretar La Propuesta Que El Entrenador Transmite Y Un Tiempo Necesario De Desarrollo Para Que La Conjugación De Esos Elementos Cristalice Eso Es Muy Difícil De Medirlo Por Lo Cual Los Entrenadores Si hay Algo Que No Pueden Hacer Es Actuar A Diferencia Diferenciándose De Lo Que Piensan Y De Lo Que Sienten Porque Como Tienen La Necesidad De Convencer Ser Sincero Es Inherente A La Seducción De Proponer Y De Que El Otro Acepte Entonces Si usted Me Dice Si yo Voy A actuar De Acuerdo A Lo Que Siento Y Pienso Si ¿Cuál Es El Procedimiento Para Lograrlo Eso Presenta Dificultades Porque No sé El día Que Uruguay Juegue Con Chile El equipo Se va A Reunir El martes Y va a jugar El jueves Entonces Si yo Le Dijera Que La Obtención Del estilo Se consigue En dos Días De los Cuales En ninguno De los Dos Se puede Consumir Energía Para la Preparación Porque Hay que Conservarla Para el Juego Usted Estaría En condiciones De Descubrir De que Lo estoy Engañando Pero El cargo No autoriza A la excusa Sino A A la búsqueda De De los Objetivos Tanto En el diseño Del estilo Como en los Resultados Entonces Las preguntas Hay Hay preguntas Como la suya Donde uno Está Obligado A mentir En alguno De los Dos Sentidos Si yo Le digo Mire Voy a Traicionar Mi Forma De Pensar Le Miento Si le Digo Mire Voy a Imponer Mi Forma De Pensar Inmediatamente Es muy Difícil De que Usted No Me Descubra Que También Le Estoy Mintiendo Después Habrá Que Ver No Hay Que Olvidarse De Una Cosa Los Grandes Jugadores No Necesitan De Demasiado Tiempo Para Asimilar Un Estilo Determinado Y Los Grandes De Verdad Lo Consiguen Casi Instantáneamente En Tanto Y En Cuanto El Estilo Lo Represente Si No Lo Representa Ya Ya Se Multiplica Mucho La Dificultad Pero Como La Forma En Que Yo Pienso El Fútbol La Encuentro Muy Asimilable A Los Jugadores Con Los Que Imagino La Construcción Del Equipo Me Permito Creer Que 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 No Va a Ser Una Tarea Tan Dificultosa Como La Estoy Relatando Al Describir Los Pasos Inevitables Para Consolidar Un Estilo No Se Olvide También Que Los Entrenadores Muchas Veces Hablamos Mucho Más De La Cuenta Y Este Encuentro De Hoy Probablemente Sea Una Expresión De Eso Y Las Cosas Suceden Mágicamente O Rápidamente Y Ahí Se Desmistifica Un Poco La Importancia Que Nos Atribuye Ojalá Que En Este Caso Pase Eso Buenas Tardes Martín Díaz Canal 4 Quizá Desde Lo Futbolístico Usted Con El Maestro Tabárez Tenga Muchas Diferencias Quizá Desde Lo Filosófico De La Ética De Trabajo Desde La Huella Que Dejan En Cada Equipo En El Que Han Dirigido Tienen Muchas Similitudes Se Ha Reunido Con El Maestro Piensa Hacerlo Próximamente Gracias Bueno Yo Usted Conoce A Tabárez Mucho Más Que Yo Si Establece Diferencias Seguramente Lo Lo hará Pensando En Cosas Que Yo No Tengo Tan Claro Siempre He Tenido Respeto Por 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 Procedimiento Y También Bueno Por Lo Que Construyó Estructuralmente En El Fútbol Uruguayo Y Luego La Estructura Traducida En Resultado ¿No? Así Que Si Lo Lo Admiro Bueno La Palabra Admiración Habría Que Usarla Ameno Porque Suena Siempre Exagerada Aunque Aunque En este Caso Corresponde ¿No? Pero Tengo Mucho Respeto Por La Forma En Que Él Ha Elegido Interpretar La Profesión De Entrenador Javier De León Buen Día Cadena Celeste Y Y Varios Boliches Dos Preguntas Puntuales La Primera Por Más Que El Contrato Se Firmó El Pasado Lunes Y Desde el Punto De vista Formal Usted Es técnico De la Selección Desde el Lunes Desde cuándo Piensa Y siente Que a veces Es más importante Que pensar Como técnico De la Selección Uruguaya Hace un Mes Hace dos Mesas Tres Meses Hace más Tiempo No sé Consulto Y la Segunda Pensando El Mundo Deportivo Barcelona Y su Posición En la Cancha Porque Él Nació Como Central Juega Muchas veces Como Central Pero También Lo ha Hecho Como Lateral Bueno Xavi Lo ha Imaginado Como El Antídoto Más Efectivo Para Casi Le diría El Mejor Extremo Del Mundo Y No se Equivocó Porque Según Recuerdo Vinicius Lo Señala Como El Rival Que Mejor Lo Marcó Eso Habla De Que Es Ha Resuelto Partidos Como Lateral Enfrentando Al Mejor Extremo Del Mundo Y Lo Ha Neutralizado Bueno Ya Está La Respuesta Ya Está Ahora ¿Cuál Es El Lugar Donde Tradicionalmente Lo Usan De Central Y Creo Que Eso Responde A Su Origen Posicional Y Al Lugar Donde Más Cómodo Se Siente Entonces Definir Una Una U Otra Cuestión Evidentemente Un jugador Que Se Utiliza Para Las Cosas Más Difícil Que Hay Que Resolver En La Construcción De La Estructura Defensiva De Un Partido Que Tal Buenas Tardes Marcelo Gabriel Regueira Estamos En Vivo Para Fútbol Por Carve En Carve Deportiva Y También Para Radio Carve Hace Un rato Cuando usted Hablaba De ese Paseo Viaje En Omnibus Que Tuvo En Nuestra Ciudad Dos Meses Con Su Señora El Uruguayo Y En Esto Voy a Ser Muy Sincero Cuando Alguien De Afuera Del Extranjero Viene A Enseñarnos Algo O A Dirigirnos En Cualquier Aspecto Como Que Tenemos Cierta Resistencia O Distancia Cómo Va a Ser Usted Para Convencer A Los Que Piensan De Esa Manera Y Cómo Va a Ser Usted Para Consustanciarse Con Iguales Pero Distintos Dice Leí Una V Sobre Uruguay Y Argentina Después Usted Me hace Una Pregunta Que Que Sabe Cómo Sabe La Respuesta En En Fútbol Y Siendo Extranjero En Fútbol Siendo Con Nacional O Extranjero La Aceptación Tiene Un Solo Nombre Que Es Victoria Triunfo Después Habrá Más o Menos Paciencia Según La Valoración Según Que El Que Protagoniza La Merezca Según El Sentir Popular O No Este Entonces Por supuesto Que El Rechazo A A Lo Que No Es Propio A Lo Extranjero Es Legítimo Es Un Sentimiento Que Que Consolida La Identificación De Lo Propio Entonces Todo Sentimiento Que Consolida La Identificación De Lo Propio Para Para mí Es Legítimo Sobre todo En un País Que Que Está Futbolizado Y que Tiene Jugadores Y Entrenadores Prestigiosos ¿No? En todo Sentido Y bueno Después También La La Interacción De las Personas Está Vinculada A A A A Reconocer En Hacer Lo Que Está Bien Y Evitar Hacer Lo Que Está Mal Y Eso Hay Un Si Usted A un Hijo Le Dice Portate Bien Y Sabe Que Tiene Que Hacer El Hijo Y Le Dice No Te Portes Mal Y Sabe Que Tiene Que Hacer Quiere Si Que Ese Código Universal De De Actuar Correctamente Tendrá Algunos Vínculos Con Valores Especiales Pero Es Universal Así Que En Ese Sentido Buenas Tardes Marcelo Santiago Castro De la Televisión Pública Nacional Canal 5 Me Interesa Saber En Que Cree Que Evolucionó O Cambió Como Entrenador Respecto De Sus Anteriores Experiencias En Selecciones Nacionales Muchas Gracias Bueno Hace Muchos Años Que No Dirijo Selecciones Pero El Fútbol Ha Cambiado Los Futbolistas Han Cambiado Y Los Recursos Para Entrenar Han Cambiado Este Y Yo Dentro De Mis Limitaciones Siempre Trato De Incorporar Lo Nuevo Pero Para eso Necesito Que Convencerme De Que Lo Nuevo Sustituye Algo Anterior Con Una Versión Que Mejora Al Que Incorpora Y Para eso Hay que Dominar Lo Nuevo Y El Paso Del Tiempo Hace Que La Edad No Ayude A la Flexibilidad Necesaria Para Incorporar Métodos Nuevos Ideas Nuevas Recursos Nuevos Pero Bueno Yo Estuve Más De Un Año Sin Trabajar Y Mucho De Ese Tiempo Lo Incorporé Lo Utilicé Para Entender Mejor Algunos Recursos Para Entender Mejor Algunas Novedades Que El Fútbol Ofrece Y Siempre Trabajo Con Gente Que Tiene Veinte Años Meno Que Yo Treinta Años Menos Que Yo Y Evitan Que Uno Imponga Ideas Antiguas Y Asome Ideas Nuevas Si Usted Me Pregunta Si Hay Algo De Lo Actual Que Que Rechazo Porque No Conozco Porque Conozco Y No Domino Le Diría Que No Algunas Cosas Las Rechazo Porque Las Considero No Superadoras Y Esa Como soy Polemista Y me gusta Perder las Polémicas Más que Ganarlas Cuando hay Algo De lo Novedoso Que Rechazo Me 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 Someto A A La Discusión Y Convenzo Soy Convencido Y Actúo En consecuencia Marcelo Buenas Tardes Diego Martini Para TV Ciudad Quería Consultarle a Propósito De De los Regalos Que Le dio El Presidente De la Asociación Uruguaya De Fútbol Que Representan A parte De Nuestra Historia La Camiseta Celeste El Estadio Centenario Y Siempre Se Habla De La Misiones De Entrenadores Técnicos Y En Estos Días Ha Generado Una Revolución Su Llegada Sobre Todo Por Su Forma De Ver El Fútbol Su Filosofía Y Cómo Piensa Que El Público Uruguayo Lo Me Me Acuerdo Había Una Canción Que No Me Animo A Tararearla Porque Soy Desentonado Pero Que Ponían En Los Autoparlantes La Tengo Grabada Me Acuerdo De Victorino Como El Nueve Referencial De Vimos En Auto Y Vinimos Acá Y Como Se Hacían Esas Cosas No Sin Entradas Sin Plata Sin Nada Y Vimos Todos Los Partidos Sin Cometer Delitos Y Ya Me Enamoré De No De Uruguay Estaba Enamorado Del Fútbol Y Obviamente Que También Hay Una Cosa No Que Cuando Uno Es Recibido En Un País Que No Es El Propio Hay Que Ser Muy Cuidadoso De Lo Que Se Dice Para Que No Se Confunda Con Demagogia O Ese Deseo De Agradar Diciendo Algo De Lo Que Uno No Está Convencido Pero Voy A Correr El Riesgo De Decir Lo Que Le Comentaba A Ignacio Alonso Y A Sus Compañeros Lo Que Yo Pienso Que Yo Tengo Una Dimensión Como Entrenador La Conozco Y El Fútbol Uruguayo Tiene Una Entidad Basada En Su Pasado Y En Su Presente Y En Lo Que Ha Construido En La Última Década O En La Última 15 Año Si Hay Una Desproporción Entre Las Dos Entidad Entre La Entidad Que Me Contrata Y El Profesional Que Yo Soy Claramente Lo Que Ha Pasado En La Historia Del Fútbol Uruguayo Dejémoslo Pero En Los Últimos 15 Años Del Fútbol Uruguayo Ha Habido Una Expresión Muy Superior A La Que Yo Hice En Mis 15 Años Más Reciente Como Entrenador Entonces Si hay Expectativa Yo No La Puedo Calificar Ni Neutralizar Pero Si Puedo Describirla Es Desproporcionada Y Exagerada Y Eso Se Puede Escuchar Persigue Agradar Falsa Modestia Disfrase De Humildad O Se Puede Buscar Dato Y Decir Si Tengo O No Tengo Razón Si Busca Los Datos Se Va A Cuenta Que La Historia No Porque Bueno Si Yo Diría Que El Fútbol Uruguayo Es Obdulio Varela Si Obdulio Varela Pero Hoy No Hablo 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 Los Últimos 15 Años Que Son La Etapa Más Verificables O Más Vinculable Con La Realidad Y De Mis últimos 15 Años Que Serían Lo Más Representativo De Mi Gestión Y Y Si Ves Los Desequilibrios Lo Va A Ver En Contra Mío Y A Favor Uruguay Y Ojalá Que Ese Mensaje También Se Evalúe como sincero, porque no es que yo lo diga, es que ustedes no lo dicen, pero yo describo una realidad verificable y ustedes proponen una interpretación que sinceramente no es real. Por más que pueda sonar agradable a mí, ¿no? Marcelo, Gustavo Ricci, estamos en vivo para FM Voces de Maldonado y para la Oral Deportiva de Red Universal. Primero, bienvenido al Uruguay. Ojalá pueda disfrutar del país futbolístico como disfruta indudablemente del país como país mismo. Y la pregunta que le quería hacer es que en este último tiempo cuando conversábamos con los dirigentes sobre el por qué Bielsa como técnico de la selección, los dirigentes nos decían, entre otras cosas, porque tiene un profundo conocimiento del fútbol uruguayo. Mi pregunta es si nos puede hacer un diagnóstico de la medida de lo posible de lo que es nuestra selección, del último tiempo de la selección, y si nos puede hacer un diagnóstico en la medida de lo posible de lo que es nuestro fútbol local. Gracias. Bueno, el fútbol es la gente y los jugadores. Y después están los que mediamos entre la gente y los jugadores. Los que mediamos entre la gente y los jugadores somos los entrenadores, los periodistas y los dirigentes. Creo que los entrenadores, los periodistas y los dirigentes somos lo peor del fútbol, claramente. Y eso se verifica, pero eso es verificable. Eso es verificable. El fútbol cada vez tiene más... Cada vez tiene más... Cada vez tiene más... Se enamore del juego. Porque los resumes de tres minutos no son el fútbol, ni muchísimo menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Y si uno... Si uno ve... Si uno ve el fútbol en Highlight, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Pero eso es ser... Espectador. Ser hincha es otra cosa. Y al fútbol lo mantienen los hinchas. Y para que el fútbol tenga vigencia, hay que evitar destruirlo, ¿no? Y yo creo que los entrenadores, los dirigentes y los periodistas hacemos todo lo posible para que el fútbol sea cada vez peor y lo estamos consiguiendo desde mi punto de vista. ¿Cuál es la expresión más clara de que lo estamos consiguiendo? Que cada vez hay menos jugadores que vale la pena ver. ¿Y por qué hay cada vez menos jugadores que vale la pena ver? ¿Cómo nos damos cuenta? Por los valores exorbitantes que se pagan por los que juegan bien. Y ni aún los poderosos como la liga inglesa pueden mantener la tradición y no dejarse absorber por la moda, ¿no? Entonces, le digo todo esto porque usted define al fútbol... Hay dos formas de definir el fútbol uruguayo. Por los jugadores que tiene jugando fuera de su liga y por los jugadores que tiene jugando en su liga. Usted lo que hace grande a un torneo es la calidad de los equipos que participan. Entonces, si se van los mejores se van a Europa, los del medio se van a América del Norte y los buenos pero que no pueden ir a Europa o a América del Norte van a los países sudamericanos más desarrollados, bueno, ya está. ¿De quién es la culpa? De nadie. Del mercado. Entonces, hay que encuadrar la mirada en ese análisis, ¿no? Es... Así es. Marcelo, buenas tardes. Fabián Bertolini, Radio Uruguay, vamos que vamos. Para muchos técnicos en el mundo, usted es considerado de los mejores técnicos del mundo. ¿Dónde se posiciona usted? ¿Ahí? ¿Desde qué lugar? Y yéndonos un poquito más allá del Mundial, que Dios mediante va a ser después del 26, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordemos? ¿Cómo lo evaluemos? ¿Solamente desde el éxito o por otro ámbito? Mire, en el fútbol hay... En el mundo del fútbol hay 20 grandes equipos. Yo nunca dirigí ninguno de esos 20 grandes equipos y tampoco me los ofrecieron. Eso responde a que... ¿Cómo podría ser yo uno de los grandes entrenadores del mundo y no haber dirigido nunca un gran equipo? No hay ejemplo de eso. Entonces no soy uno de los grandes entrenadores del mundo y esta regla indiscutible lo verifica. Y la respuesta es la misma. Los seres humanos lo que queremos es ser queridos. No hay ser humano que no luche por despertar afecto. Y en el fútbol el afecto se consigue instalando en la memoria colectiva recuerdo inolvidable. Y eso es... La única manera es ganando. Marcelo Nicolás Falcón de todo el aire. Discurriendo su pensamiento. A mí me cambió el eje de pregunta porque tenía una pregunta preestablecida. Siento que lo que usted dice, que Suárez y Cavani no van a jugar más en Uruguay. Es lo que desprendo de esta conferencia. ¿Yo analizo bien lo que acabo de escuchar? ¿O es una interpretación mía? Muchas gracias. No, no dije eso ni lo contrario. Entonces, no he interpretado equivocadamente. Simplemente dije que cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedente histórico no puede ser tratada sin escucharlos. Yo soy muy, muy respetuoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente y el ídolo es un metal precioso para los más pobres. Entonces, jamás haría conscientemente algo que pueda dañar a un ídolo. Marcelo, Alfonso y Razava, el de Fútbol a Sol y Sombra. Hablaste hace un ratito de lo que es la renovación de tu equipo también, de confiar en los jóvenes. ¿Es también una mirada eso para la selección? Empezar a confiar quizás en la juventud del equipo y yendo a todo eso también estamos en un pleno recambio en materia ofensiva, por ejemplo. ¿Es el lugar en el que vas a tener que trabajar más quizás? Gracias. Bueno, yo, no es que, la condición no es ser joven sino ser el mejor. Los jugadores acceden a un lugar si son mejores que los, aquellos a los que desplazan. Así que no, la dada es apenas un condimento que puede ser a favor positivo o negativo. Entonces, después los procesos generacionales son naturales y se producen un poco más tarde, un poco más temprano. me cuesta mucho aventurar cómo puede darse un ciclo que no comienza y que sobre el que no he tomado ninguna medida que pueda influir. Y creo que está bien que actúe de ese modo porque al no haber ejercido aún, no sería prudente. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Valentina Rossi de la Noche del Fútbol de Nuevo Siglo. Quería consultarles si ya tiene conformado el cuerpo técnico. Hasta hace unos días no se sabía quién era el preparador físico. Y también si tuvo contacto con el técnico saliente, Diego Alonso. Muchas gracias. Bueno, yo, hay compañeros de trabajo mío con los que trabajo hace muchos años y que van a seguir cercanos a mí. Y hay algunos componentes del cuerpo técnico que yo prefiero que sean nacionales, uruguayos, porque me van a ayudar a conectar con más facilidad con las cosas de un país que son necesarios a conocer. Ah, y sí, he hablado con Diego Alonso. Marcelo, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Veya. Estamos en vivo para Radio Cristal del Uruguay. Le hago dos preguntas. Usted habla hace un ratito de los ídolos frente a esta carpa donde se está realizando la conferencia. Hay una bandera de News All Boy que dice, News te ama, la filial de Uruguay. Y lo otro, teniendo en cuenta que usted tiene por delante la eliminatoria, sacando de costado los partidos amistosos que el objetivo es clasificar el mundial. El próximo año tenemos la Copa América y Uruguay y Argentina son dos de los países más laureados, con 15 Copa América cada uno. Bueno, ¿es un fracaso no ganar la Copa América cuando tenemos la obligación de ser protagonistas? Muchas gracias. Mire, yo, usted vio que la palabra fracaso es una palabra, es como agarrar un alfiler y tocar al que puede triunfar o fracasar. Hay un jugador de básquet norteamericano que ha dado una respuesta magistral y es muy difícil replicarla, pero abona a su pregunta y la responde de un modo que yo no podría hacerlo tan bien, sugiero esa respuesta para evaluar lo que es fracaso y lo que es éxito. Y aparte, fracaso y éxito, así en los términos con los que usted pregunta, significa que lo va a definir el orden con que termine en la tabla de cada equipo. Y esa es una medida muy contundente, muy representativa, pero para algunos no es la única, hay otras formas, pero bueno, es un tema que los que perdemos con más frecuencia estamos muy dispuestos a discutirlo y yo ya estoy un poco cansado de esas discusiones a través de lo que significa ser exitoso o no serlo y me asumo como mucho más vinculado con el fracaso que con el éxito. Hola Marcelo, Pedro Figueredo de Radio El Espectador, para tuya y mía. La consulta que quería hacer es, han habido muchos jugadores que han explicado que luego de haberlo conocido y haber sido dirigido por usted, recobraron un nivel que nunca pensaron tener. ¿Cómo se hace para potenciar un futbolista y cómo se hace para potenciar en este caso a los futbolistas uruguayos? Gracias. Bueno, el tema, usted sabe que... que si nadie hace mejor a un jugador que no esté en condiciones de serlo. Entonces, la primera conclusión es que es mucho más importante la materia prima que constituye un jugador de élite que el entrenador que ayude a potenciarla. Y bueno, también, ¿cómo se hace para colaborar en que un jugador utilice un porcentaje alto de sus recursos? El entrenamiento, lo que es el recurso más efectivo, no el único. Después está poder incidir sobre lo que el jugador piensa. Y después está la imagen donde el error, el acierto y la copia. La copia es muy, muy importante en el fútbol. La copia es el elemento más importante de todo, ¿no? La palabra copiar, que parece despectiva, en el fútbol es indispensable, ¿no? Ese es un problema, por ejemplo, usted me dice, ¿y qué pasa? Recién alguien preguntaba sobre el fútbol uruguayo. No puede copiar, porque el jugador de fútbol y el joven en formación ama el fútbol, se apasiona por el fútbol y idolatra al jugador que imagina ser. Entonces lo copia. Eso pasa. En un pueblo se ve claramente, porque la sociedad es más chica, entonces. Yo iba de vacaciones a un pueblo donde era mi abuela que se llamaba Mortero y había un torneo nocturno y yo iba a ver el torneo nocturno todos los días. Un pueblo de... En aquel tiempo tendría 10.000 habitantes y había uno que jugaba bien. Le decían La Josefa. Y yo lo miraba a la Josefa y al otro día me levantaba temprano, agarraba la bicicleta y daba dos horas vuelta a la manzana donde estaba la casa de él para verlo salir. Porque eso es la idolatría, ¿no? Y claro, si no hay referencia a quién mirar y dónde copiar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, no es que sea muy difícil, la imitación, la copia, la réplica es un elemento clave y necesita de la idolatría. Entonces lo triste es cuando uno se enamora de Ronaldo o de Messi y no se puede enamorar del propio. Buenas tardes, Marcelo, bienvenido. Laura Acosta de Radio Fénix para Fútbol Club. Y quería preguntarle qué rol ocupa este desafío asumido en su carrera como entrenador teniendo en cuenta y ya ha nombrado también el legado que dejó el proceso anterior. Bueno, hay el legado de Tabárez porque no se puede competir ni reproducir. Yo haré lo que pueda, pero intentaré lo máximo. Después veremos. Marcelo, acá, buenas tardes. Pablo Lamedica de Pace Sports, de Argentina. Como argentino y con respeto, por supuesto, a todo el pueblo uruguayo, me gustaría consultarle qué sintió el último 18 de diciembre cuando Argentina se consagró campeona en Catar, qué sintió por Escaloni siendo usted entrenador y qué sintió por Lionel Messi al haber levantado la Copa del Mundo. Muchas gracias. Bueno, primero, obviamente soy argentino. Estoy orgulloso de ser argentino. Me gusta ser argentino. Y segundo, amo al fútbol de mi país, como no puede ser de otro modo. Y tercero, más allá de que yo soy hincha de fútbol, y el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que él cuando va a ver a Newell, qué le importa si Newell juega bien o juega mal, lo que quiere es que gane. No se pone a analizar si Gein se acierta o se equivoca o si los jugadores aciertan y se equivoca. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos. Entonces, yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos, ¿no? Y por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa que es mucho más vinculado a su obstinación, a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos, que obviamente son extraordinarios. Pero hubo dos cosas que a mí me encantaron del partido, de la final, ¿no? Bueno, antes del partido, yo hice una comparación y puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en su puesto. Y mi conclusión es que había nueve jugadores franceses mejores que nueve jugadores argentinos. Y dije, puta, qué partido difícil. Y Argentina no solamente mereció el triunfo, sino que dominó el partido 80 minutos de 90. Bueno, y después también hubo momentos que... Pero bueno, para mí ese fue el mejor elogio de todos, para el entrenador, para el cuerpo técnico y por los jugadores, que demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario. En México le llaman el gane natural. El gane natural es quien gana antes de jugar según las cualidades de los jugadores. Entonces, para mí ese es el mayor elogio que mereció la selección argentina. Y también noté una cosa que para mí fue definitoria. Que yo por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara. Y eso no es propio del exitismo argentino, sino que es algo que ese equipo se había ganado. Yo siempre destaco que el costo social que tiene la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien mucho. Ningún jugador quiere perder porque salir a la calle después de una derrota en la Argentina es más difícil que en la mayoría de los lugares donde el fútbol es pasión. Pero acá el público fue distinto. Del primer momento el mensaje que le transmitió a su equipo es que los iban a acompañar aunque no ganaran. Y eso tuvo un efecto, desde mi óptica, muy, muy potenciador del equipo. Entonces, para mí se produjeron tres cosas, la reunión de tres cosas muy importantes. Entonces, jugadores dispuestos a superar a rivales mejores legítimamente exprimiendo sus condiciones al máximo. Lo segundo, un jugador como Messi en estado de gracia mental, porque el estado de gracia con los pies lo tiene siempre. Y tercero, un público que se mimetizó con su equipo a través de un amor sin condiciones, no un amor condicionado. El amor sin condiciones para cualquier ser humano es muy fortalecedor, ¿no? Te quiero, no importa si ganás o perdés. Y si uno se sabe querido de antemano, es mucho más fácil liberar todo de lo que es capaz. Y esto que le acabo de comentar, desde mi humilde opinión, es una valoración a los jugadores, al público y al cuerpo técnico, los hacedores de algo que va a ser inolvidable para todos los argentinos. Entre otras cosas, porque se consiguió entre las tres partes. Ahora se van a realizar las últimas dos preguntas. Buenas tardes, Marcelo Gonzalo Fasanero, de Radio Nacional del Deportivo. Primero que nada, la bienvenida al Uruguay. Tenía varias preguntas, pero justamente recién hablando de Argentina, me acordé de algunas cosas que pasaron en todo este tiempo, sobre todo el diálogo de algunos entrenadores uruguayos en cuanto a la presencia de entrenadores de nuestro país en el seleccionado uruguayo. ¿Qué piensa de eso? Y lo segundo, mucho se ha hablado de su contrato, ¿cuánto tiene que ver también el seleccionado juvenil, teniendo en cuenta que también se acerca al campeonato mundial, su mente que se jugará en Argentina? Bueno, de los entrenadores uruguayos, yo lo seguí al tema, me pareció que se puso mucho énfasis en las artes, para mí es un caballero, y no creo que haya dicho nada imprudente. Mire, me acuerdo, hablando de prudencia o imprudencia, que un día la SARTE dirigía a la Real Sociedad, y no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo, no en el corto plazo, sino más adelante, y fui a ver un partido en San Sebastián, y después siempre me reproché esa conducta. Y él nunca me la reclamó, siempre me pareció un tipo correctísimo. Y lo que él dijo no merece ninguna, desde mi posición, ningún reproche, y lo que dijeron el resto... Entrenador uruguayo a mí me parece muy legítimo, ¿no? Como también me parece legítimo que un extranjero dirija en otro país, y obviamente hay tanto uruguayo dirigiendo fuera de Uruguay, que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio, me parece que es un sentimiento... Pucha, ¿qué uruguayo entrenador no quiere dirigir? Pero después son todas repercusiones, mezcla de sentimiento, mezcla de pertenencia hacia lo propio, que me parece muy justificada. Y después no entendí lo que me dijo del juvenil. ¿No va a tener coincidencia en la procesa juvenil? No, no, ninguna, porque no es mi ámbito. Y bueno, ustedes acaban de protagonizar un episodio como el sudamericano. Yo ese torneo sí lo seguí con mucha atención. Me parece que es un área cubierta de manera excelente. Yo leí todo con mucha minuciosidad el proyecto que tiene la AUF para los próximos años. Y sinceramente, después, claro, no crea que estoy elogiando, porque sí, sé que hay que llevarlo a la práctica, pero me parece un proyecto que no tiene ninguna fisura ni ningún área que deba ser considerada que no esté tratada. Y el episodio este del sudamericano sub-20 certifica un tránsito acertado. Mire, esto se lo digo porque para mí es un signo de salud muy grande del fútbol uruguayo. Y como en el diálogo se acentuó el torneo local y las falencias que tiene, yo vi todo ese torneo sudamericano sub-20 y la gran diferencia entre Uruguay y el resto de los equipos fue la consistencia colectiva que tenía Uruguay agregado a las individualidades. No digo que no tuviera individualidades, sino que eran individualidades aglutinadas dentro de una idea colectiva muy, muy desarrollada. Uno veía jugar al equipo uruguayo y podía jugar bien, mal o regular y podía tener mejores jugadores o mejor individualidad o no. Pero que se sabía claramente que era un equipo que sabía que jugaba y que estaba organizado. Y después, claro, al revisar el dato de que los equipos cedieron a los jugadores para una preparación larga y que los vuelven a ceder para otra preparación larga, ese es un índice de salud porque no hay, en ningún país sucede eso. Ningún club cede para mejorar la visión externa de su fútbol. Y mucho menos, son jugadores, muchos de esos jugadores debilitaron a sus equipos porque jugaban en primera división. Y eso me parece un signo muy saludable. Vamos ahora con la última pregunta. Buenas tardes, Marcelo. Gonzalo de León para Montevideo Portal. Después de 12 años vuelve a dirigir una selección. ¿Qué le genera esto a ustedes volver a tomar las riendas de un país? ¿Y qué diferencias son las que nota con respecto al día a día en un club? Muchas gracias. Bueno, las diferencias son muy, muy grandes. Dirigir a un club es un trabajo de intervención constante y dirigir una selección es un trabajo de reunir rápidamente individualidades de gran nivel. Una de las cosas que yo consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Estamos por finalizada la conferencia de prensa de presentación de Marcelo Bielsa. Agradecemos a todos por... Bueno, muy bien, allí está el nuevo técnico de la selección urbana de fútbol que ha estado en conferencia de prensa en medios de todas partes del mundo. Han estado en esta conferencia en el estadio. Al final se optó por 30 preguntas aproximadamente, un poquito menos. Había algunas ausencias en lo que fue la conferencia de prensa que se está desarrollando en estos momentos en el estadio Centenario. Reiteramos, finaliza la conferencia, Marcelo Bielsa ha expresado lo que se le ha consultado, ha contestado todo, lo ha hecho con la naturaleza y la inteligencia y capacidad que se le conoce. Ahora tendrá que empezar a trabajar en cancha y con los contactos con los futbolistas que están en el exterior. Estamos con los muchachos en el estadio a ver si está escuchando Carlos, Gustavo. Estamos en el final de la conferencia. Los escucho. Sí, ya ha finalizado y todos los colegios comienzan a retirarse lentamente. Allí quedan al frente Ignacio Alonso con Bielsa y el Ejecutivo saludando de la bienvenida oficialmente a Marcelo Bielsa. Estamos bastante lejos. No se nos permite llegar. Vamos a ver si podemos tal vez referirle la palabra del economista Alonso, ¿no? O algún integrante del Ejecutivo luego de esta presentación de Bielsa que ha sido realmente una disertación, ¿no? Con muchos pensamientos dejados en el aire haciendo reflexionar a más de uno aquí en la sala de... o en la sala de... o en la carpa donde se ha armado la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Bien, perfecto, Gustavo. Estamos esperando algo más, entonces, contigo allí. Hacemos una pausa, ¿puede ser? Juan Antonio, estamos en el centenario presentación de Marcelo Bielsa como nuevo técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol Mayor. Por el hincha y su lealtad. Hora 25. Hora 25.